Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Daniel, desde que era joven escuchaba, Daniel decidió con su corazón no, no contaminarse con la comida del rey. Tanto escuché ya, tantas lindas prédicas, pero siempre uno aprende algo nuevo, leyendo, escuchando prédicas, dije esto tengo que transmitir a la iglesia. El mensaje de hoy está enfocado de esta manera, el título es Daniel, un hombre determinado. Necesitamos gente determinada en un mundo tan relativo, donde todos están parados, muchos están parados sobre la arena. Su historia es apasionante y uno de los personajes más predicados de toda la Biblia. De hecho, Daniel es un tipo de Cristo al Antiguo Testamento. Su vida, su testimonio y su obra reflejan a Cristo. Él salvó a su pueblo, él intercedió por su pueblo, él bendijo a su pueblo. Él fue un hombre pecador, pero la Biblia, la particularidad es que no habla de ningún pecado de Daniel ni de José, de José de Egipto. Ni un pecado habla. No significa que no sean pecadores, pero significa que Dios guardó su testimonio a tal punto que no permitió que se registre alguna falla que pudieran haber tenido. Él vivió en el siglo VI antes de Cristo. Su nombre significa Dios es mi juez. Hermoso nombre Daniel. Yo me llamo Daniel, Emilio Daniel, y mis tres hijos se llaman Daniel. Emilio Daniel, Lucas Daniel y Dara Victoria, pero Dara es en hebreo una forma de Daniel, un nombre bíblico. Y significa Dios es mi juez. Dios es mi juez. Hermoso nombre. Todos los nombres que tenían él en la Biblia tienen que ver con Dios. Joel, Ismael, Dios oye. Acá Daniel, Dios es mi juez. Precioso nombre. Él era un joven de la nobleza judía. Y fue llevado cautivo a Babilonia como un trofeo, vamos a decir, secuestrado de Israel. Junto a otros 70 aproximadamente jóvenes a servir al imperio babilónico. Y no solamente fue preparado para el imperio babilónico, sino que también tres imperios, hasta el Medo Persa, él fue consejero de Reyes. Vamos a leer un poco su historia rapidito, Biblia Daniel 1. Y hay detalles muy importantes que voy a hacer énfasis acá. Dice, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. O sea, Nabucodonosor fue, sitió, rodeó Jerusalén. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte, esto es un detalle importante, parte el utensilio de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios. Colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiere tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase la letra y la lengua a los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Asarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso nombre, o sea, les cambió de nombre. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesach y a Sarías, Abednego, que eran nombres paganos de sus dioses. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos de los muchachos que son semejante a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Asarías. Te ruego que lo hagas y que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den de legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos como veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días. Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. Y estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días del fin de los cuales habría dicho el rey que los trajesen, el jefe los unucos les trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Asarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló diez veces mejores que todos los magos y astrónomos que había en su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Bueno, este libro se le atribuye a Daniel que él mismo escribió este libro. Hay algunas divergencias, pero se dice que fue Daniel. Y Daniel, entre las muy pocas cosas, que son tres, cuatro versículos que habla de su contexto, da un detalle importante de que los utensilios del templo de Jerusalén fueron llevados hasta Babilonia y puestos como un cubierto más entre los muchos utensilios de todos los dioses conquistados, todos los pueblos conquistados en el templo del dios de los babilónicos, porque eran dioses, no solamente un dios. Esto era una práctica muy común en aquella época, ¿verdad? En aquella época el ejército ganador profanaba el templo de sus dioses, de los derrotados, para socavar su moral y demostrar que el dios victorioso es el dios más fuerte que el dios de los conquistados. Con esto le estaba diciendo, nuestro dios tiene más fuerza que tu dios. Esto socavaba la moral del pueblo, porque el tocar a dios y en esas culturas, incluso hoy en día, si yo te convenzo, si alguien te convence que dios no existe y te convence que dios no existe, vos como creyente créeme que vas a mover toda tu estructura, se te va a caer tu mundo, te va a desanimar mucho. ¿Por qué? Porque toda tu vida está fundamentada en la fe en dios y en aquella época también era así, era como decirle, nuestro dios es más fuerte e incluso el verdadero, el de ustedes no. Esto es muy importante que entiendan, escuchen jóvenes. Sin duda esto es algo que afectaría de manera permanente la fe, la moral, las costumbres y los valores de todo un pueblo, de hecho era así. Pero no ocurrió eso con Daniel y con sus amigos. Probablemente Daniel, según tres fuentes y las tres coinciden, tenía él entre 14 a 15 años de edad cuando fue deportado a 800 kilómetros al nordeste de Israel, una distancia sideral en aquella época. ¿Te imaginas que 110 kilómetros se bajaba de Galilea hasta Jerusalén y tomaba tres días de camino? Lo que eran 800 kilómetros, ¿verdad? Era una distancia enorme cruzando el desierto y él y sus amigos fueron colocados en un lugar donde le iban a quitar su cultura, su idioma, sus valores, su dios, su nombre. De eso voy a hablar más extensamente en otro servicio. Tu nombre es muy importante. Tu nombre es tu identidad número uno, como vos te llames. Y para los judíos, ustedes saben que el nombre no era le pongo mal nombre de alguien por ahí a mi hijo o un nombre de moda que a mí me gusta. No, era un nombre profético, un nombre que tenía que ver con su cultura, con su fe, con su teología, un nombre que marcaría su historia. De hecho, los cristianos estamos acostumbrando también a poner nombres intencionalmente a nuestro hijo, no solamente por tradición, te voy a decir, ¿verdad? O porque no gustó este nombre, o busca en internet y le pone cualquier nombre, un nombre hindú, no sabe qué significa. Pero hoy en día tenemos más conciencia de la importancia de un nombre, ¿verdad? Cuando le lleva al Señor, o sea, a sus príncipes para ser deportado a Babilonia, Dios permitió esto. Ellos tres años tenían que estar en la universidad de allá de Babilonia y estoy seguro que ellos le llevaron a, eran esclavos, pero no eran esclavos cualquiera, comían la comida del rey, la bebida del rey, vivían en un palacio, eran instruidos en todo tipo de cultura, de idioma, ¿para qué? Para de esta manera cambiarle el chip a estos jóvenes y luego también, porque eran príncipes, eran líderes, eran hijos de líderes de Israel, ellos a la vez, a través de ellos, con un chip cambiado, podían someterle de mejor manera a los conquistadores, a los conquistados, porque sus príncipes ya tenían la mentalidad, la cultura de las sociedades o los imperios que le dominaban. Pero aquí quiero entrar un poco en algo que estoy seguro que fue así. Estoy seguro que Daniel y sus amigos, en parte, esos tres años de instrucción, escúcheme jóvenes, le llevaron, por ejemplo, a visitar los templos paganos babilónicos. Babilonia era una ciudad impactante. De hecho, una de las siete maravillas del mundo estaba ahí, los jardines colgantes de Babilonia, estructuras que hasta hoy día nunca más se replicaron, que se perdió en el tiempo. Estas eran ciudades gloriosas. Si uno tiene la posibilidad de viajar y puede ver ciertas estructuras impresionantes, te pongo una para no llevarte muy lejos, que podés conocer cuando vos quieras, la Catedral de San Pablo. Yo conocí la Catedral de San Pablo. Entré y miré así. Y yo dije cuando entré, el pastor Federico Armada estaba conmigo y yo dije, soy una hormiga acá, 70 metros de que tiene altura la cúpula. Y me acordé de, ay, sin ya mi templito allí en Rodó, dije yo, te intimida, una catedral tremenda. Pero no solamente templos, también edificios, edificios. Uno se va a una de esas grandes ciudades donde están esos rascacielos, esas grandes infraestructuras y mira, se impacta, se impresiona al ver lo que son esas obras que el hombre, y eso te intimida, te pone en tu lugar como que somos una nación poderosa, somos una cultura milenaria. Eso te ablanda todito, ¿verdad? Entonces, ellos también tuvieron que haber recorrido los templos. Y me imagino yo, Daniel, entrando en esos templos fastuosos y ver los ídolos babilónicos, los ídolos que sus padres le dijeron desde chiquititos, estos son demonios, no son dioses, son demonios. Y estos paganos, ignorantes espiritualmente, perdidos espiritualmente, adoran en su necedad a dioses que no existen y en el peor de los casos son demonios. Él veía los utensilios que eran santos, apartados exclusivamente para Dios en medio de templos paganos delante de dioses paganos, en el mismo lugar donde se hacían grandes orgías. Yo creo que él se habrá sentido incómodo al ver esas cosas tan sagradas en un lugar tan profano. Ahora, los cristianos de hoy en día también podemos identificarnos con ese concepto de santidad. Nos podemos indignar. Voy a decir, ¿cómo nos podemos indignar, pastor? Vamos a rezar, orar o recitar el Padre nuestro, ¿sí? Porque la gente dice, nosotros no tenemos más cosas sagradas. Sí tenemos cosas sagradas. Por ejemplo, una cruz es sagrada porque representa algo sagrado. Claro, no es una cosa que nosotros le vamos a prender una vela y arrodillarlo enfrente. Entendemos qué representa la cruz, nuestra salvación. Es el símbolo de la fe cristiana. Pero hay algo que es mucho más sagrado y que no nos damos cuenta a veces como cristianos. Y le voy a poner un poco en enfoque. Padre nuestro que está en el cielo. Aunque no tengamos más hoy utensilios sagrados como en el Antiguo Testamento, así como lo tenía Daniel, nosotros sí tenemos algo sagrado. ¿Cuál es? ¿Qué es lo sagrado? Santificado sea tu nombre. Pero yo por lo menos, gente, me siento muy indignado al ver cómo el nombre de Dios es vituperado hoy en día. Me pone mal, no puedo escucharme indigna. Cuando yo veo un travestido en la marcha del Orgullo Gay en San Pablo, colgado a una cruz y besándose en la boca con otro hombre. Tengo una lucha en mi corazón y en mi interior. Mi carne quiere prevalecer y ya sabes lo que quiero hacer. Pero doblego mi carne y la Biblia dice orá, bendecí. Sí, es una pobre alma perdida, pero no puedo negar que me indigna. Me indigna como muchos matrimonios que han consagrado su matrimonio a Dios delante de testigos, delante de la sociedad, delante de Dios, por nimiedades se quieren divorciar y mancillar esa unión tan sagrada. Me pone mal que ni bien se separan por problemas que pueden solucionarse a los tres, cuatro meses y ya vengan con otra mujer que ya es su nueva pareja. Me parece una burla a Dios y les digo me molesta tremendamente. Me molesta porque hay un malísimo testimonio delante del mundo. El nombre de Dios está siendo vituperado como nunca por culpa de la carnalidad de la sociedad actual. Así como esos utensilios estaban ahí siendo objeto de burla porque estaban diciendo estos no son más que vasos, copas, candelabros como cualquier otro Dios pagano y ahí está el verdadero Dios. Daniel cuando pasaba por esos pasillos se levanta en su corazón la tía fuerte diciendo creo que esos utensilios son sagrados, son del verdadero Dios y acá están siendo profanados como si nada delante de estos ídolos. Eso vemos todo el día en la sociedad hoy en día. Me pone mal cuando dicen no, que el hombre y la mujer, el matrimonio es lo mismo, perdón de dos hombres o dos mujeres igual, que es sagrado para Dios, no es sagrado para Dios, es un pecado, sagrado es un hombre y una mujer que se unen en un mismo espíritu delante de Dios y se comprometen a ser obedientes a Él. No, no es sagrado, no, es una afrenta a Dios. A mí me indigna. A los ojos de muchas personas en esta sociedad actual se perdió el valor y la gloria de Dios. Ya no es necesario Dios más que buscarla, Él y su mandamiento no, burlarnos de Él y su mandamiento, como muchos que se burlan de los mandamientos de Dios en las leyes. La gente hoy tiene vergüenza de decir que es fiel, la gente tiene vergüenza de decir que es virgen, la gente tiene vergüenza de decir que es honrado, porque si no sería un burro, un tonto, sería un hombre que no disfruta de su libertad, su sexualidad o alguien que es un oprimido porque no puede tener más parejas de la que tiene al mismo tiempo. Que el poliamor, si hay amor, es de Dios y todas esas barbaridades que hoy la sociedad lo tomó como algo normal. Pero yo que soy un hombre ya mayor y un pastor, que conocí un poco algo, una sociedad menos libertina que esta, me pregunto. Y me pregunto también qué se dirán los jóvenes. Estos jóvenes que están acá de 16, 17, 18 años se preguntarán tal vez como Daniel, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué permite eso Dios? Ya no importa más nada. ¿A alguien le importa que yo permanezca fiel? Un joven de 17 años diría, ¿a alguien le importa que yo permanezca virgen? ¿Vale la pena acaso seguir consagrándome? Nos preguntamos. Aparentemente el mundo es feliz y nada les pasa. Dios está lejos. Pero yo te decía, ¿dónde está Dios? Dios sigue sentado en su trono de gloria. Él sigue tejiendo los hilos de la historia. Él sigue dejando que se cumpla todo esto para que en su tiempo manifieste su gloria y su justicia y va a llegar. Y así como en las noches, vos te vas en un lugar en el Chaco paraguayo, en medio del mar y mirás al cielo y ves las estrellas de todo tipo, de todo color, de todo resplandor, imposible de no decir, ¡guau! ¡Qué inmenso el universo! Y más aún si pones un telescopio que llega al lugar donde tus ojos nos ven y ves la gloria de otras galaxias y decís, esto es realmente increíble. Cada puntito que está ahí puede tal vez tener un millón de planetas, tierras dentro de ella y parece un puntito. Y luego venía a la ciudad y miraba al cielo y cuatro estrellas ves. ¿Por qué? Porque las luces artificiales de la ciudad, estas luces, estos foquitos, impiden que podamos ver una gloria realmente inmensa delante de nuestras cabezas. Así también la sociedad actual está tan contaminada por la moral, en el espíritu, en la inmoralidad, en el espíritu, que hace que no sea perceptible la gloria de Dios. Nosotros mismos como creyentes, al vivir en un medio, en medio de un sistema tan contaminado, perdemos cierta sensibilidad a la gloria y al poder de Dios. Ya no es normal. Normal esto. El pastor me dice, yo mismo también estoy cauterizado ya. Hay cosas que ya ni me doy vuelta a ponderar. Ya está normal, ya está. Burlas a Dios, mensajes en los medios de comunicación. Pero así, los utensilios del templo tenían una función. ¿Cuál es la función de los utensilios del templo? Era mostrar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque eran elementos artísticos de gran nivel hechos por un material casi inexistente y menos en esa zona del mundo que era Medio Oriente, el oro, demostraba la gloria de Dios. Y así también hoy la incredulidad, la inmoralidad y el paganismo como hacía aparecer esos utensilios como comunes en medio de todos los objetos paganos, así también hoy tanta incredulidad y moralidad y paganismo opacan a Dios y a su gloria. Bien dijo Pablo en Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos y tanto pecaron en la sociedad que ¿y Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Acá dijimos está su presencia en medio nuestro ¿y dónde está? ¿Dónde está? En el shopping, en los templos, en el hospital hay médicos y enfermeros y enfermos. ¿Dónde están? En los estadios de fútbol, en Hollywood, en la discoteca. ¿Dónde está Dios? En los prostíbulos, en los reservados, en las universidades. ¿Dónde está Dios? ¿Alguien me puede presentar para que le pase la mano? Se burlan. Pero también al estar en este utensilio de oro en ese templo pagano también nos habla de algo. Escuchá bien. De relativizar lo absoluto. ¿Qué significa esto? Al estar esos elementos sagrados en medio de tanta ornamentación pagana. ¿Sabes qué te está diciendo eso? No hay nada absoluto. Son cubiertos más nomás. Nada. Son iguales que otras culturas, otros dioses. Depende nomás de dónde uno nació para creer en un Dios determinado. Y esto habrá golpeado la mente de los jóvenes. Hoy en día lo mismo. Al ver tanto secularismo y paganismo, tanta rebeldía, tanta burla hacia Dios. Muchos cristianos se preguntan ¿realmente vale la pena nuestros valores? ¿Realmente está bien que hombre y mujer nomás sea? ¿Por qué dos personas que se aman? ¿Por qué uno no puede rehacer su vida con dos o tres matrimonios? ¿Por qué uno no puede convivir nomás con alguien si está casado? ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer casado alante de Dios que un hombre y una mujer que están juntados nomás? ¿Cuál es la diferencia? ¿Realmente nuestra fe cristiana es determinante en el mundo de hoy? ¿Importa mi fe tan radical en medio de una sociedad tan relativa? ¿Importa? John Lennon nos dice el lema de Occidente es escoge y mezcla. Todo vale, todo lo que te apetezca, todo lo que te dé algún alivio, todo lo que te beneficie, aunque no sea de una fuente correcta, tómalo. Si te sirve, no hay problema. Esto también entró en la iglesia. Humanismo, sincretismo, feminismo, machismo, éxito humano, es enseñado desde muchos púlpitos con ropaje bíblico. El mundo occidental, otrora cristiano, porque supuestamente occidente cristiana, dice ahora que Jesús es igual a Buda, a la madre tierra, algún gurú, cualquier novedad que haya por ahí, todos tienen el mismo valor, es lo mismo. Entonces yo pregunto, ¿qué es nuestra fe entonces, en medio de esta sociedad? Daniel también puede haberse preguntado eso, con la diferencia que yo eran cuatro, nosotros somos miles todavía, no estamos tan solos, cuatro, cuatro. El neoateísmo nos alienta a dejar a Dios para crear nuestro propio destino y valores entronizando el ego. Pero ya la historia reciente del siglo pasado nos muestra lo peligroso que es dejar sin referencia y sin moral a la humanidad. Quitar a Dios es quitar referencia y moral, ya hablamos de eso el domingo pasado. Por ejemplo, por más que quieran ocultarlo, el comunismo inspirado en el ateísmo porque el comunismo es ateo por esencia mató más de 110 millones de personas en el siglo XX sin guerras y a su propia gente. 110 millones de personas en 70 años mataron Lenin, Stalin, Mao Zedong y un montón más de dictadores comunistas en el siglo XX. amparado por no hay Dios nadie nos va a juzgar esta vida todo lo que hay. Ya no hay valor, ya no hay moral, no hay nada, nada. Entonces Lenin le agarraba a los niños que eran hijos de cristianos ortodoxos y después de llevar a sus padres, acá tenemos hermanos menonitas que te pueden contar que sus abuelos fueron llevados a principios del siglo en Rusia en Siberia y murieron, nunca más se supo de ellos. Hay una hermana por acá que me dijo yo nunca supe qué pasó de mi abuelo, nunca más, tenía 22 años cuando le llevaron. Murieron de frío en Siberia los comunistas y a los niños le metían en un tinglado grande y le dejaban sin comer todo un día y los niños muertos de hambre y decían ahora vamos a pedir al Dios de sus padres para que nos traiga pan. A Jesús pídamosle y todos los niños Jesús danos pan, damos comida a Jesús horas no había caso no había nada no pasaba nada decía ahora pídamosle a nuestro padre Stalin que nos traiga pan decían Stalin trajanos pan y ahí en ese momento se abrían las puertas del tinglado y entraban camionetas llenas de comida y así le adoctrinaban a estos niños para decirle tu Dios no existe Stalin es tu Dios pero ocurrió un grande problema después en la Segunda Guerra Mundial se fueron y le dijeron a los líderes soviéticos los generales dijeron en las trincheras no hay ateos estos mismos chicos que le quitamos su fe y le instruimos en adorar a nuestros líderes rezan a su Dios cuando las balas están viniendo vale la pena esta sociedad actual está haciendo exactamente lo mismo ayer puse yo en mi muro ante la santidad de Jesús y el celo nuestro jamás dejemos y callemos y dejemos de hablar cuando su nombre es profanado una mujer me escribe un llamado al fanatismo claro fanático retrógrado intolerante anda a predicar lo sumo en tu iglesia o en tu pieza acá ni en tu propio muro no vaya a colocar nada de Jesús yo pregunto y estoy siendo una atalaya hablo domingo tras domingo vamos a permitir esto los cristianos como vamos a tomar la arma no yo te voy a decir como va a ser nuestras armas no son carnales son espirituales pero te voy a decir Hitler decían que era católico Hitler no era católico no era cristiano Hitler Hitler era esotérico y él se amparó en la doctrina de la evolución de la teoría de la evolución de Darwin y la filosofía del superhombre de Nietzsche juntó ciencia y filosofía ambos Nietzsche y Darwin ateos para matar 60 millones de personas en una guerra mundial buscando el superhombre o sea un hombre de un metro noventa rubio ojo azules los arios el mismo Richard Dufkin actual militante ateo y el más reconocido ateo del mundo admitió que la idea de que un Dios que está en todas partes y mira todas las cosas que jugará a los malos en la otra vida refrena en gran manera la maldad natural del ser humano lo dijo Richard Dufkin el mayor exponente del ateísmo mundial hoy en día un biólogo inglés la idea de Dios refrena la maldad natural del ser humano así también al ver la gran ciudad de Babilonia sus grandes edificios el orden social escuchen chicos su tecnología su ciencia su arte su leyes su cultura que habrán impresionado a esos jóvenes como cuando un joven se va a Estados Unidos se va a Europa mira la cultura el arte el edificio va a Canadá va a Australia que son los países occidentales de primer mundo dice wow compara con su barrio compara con su ciudad compara con Sudamérica compara con el África y dice el joven no será que estos que alcanzaron ya tanto tienen razón a mí una mujer me dijo una vez ¿sabes hasta cuándo va a seguir la fe? o sea ¿dónde está la fe hoy en día? en América Latina y en África Occidente casi casi está me dijo el pastor Timoté Mele que estuvo esta mañana acá estuvo el domingo pasado también creo hasta ahora que en Francia 50% de los franceses son ateos allá hablar de Dios es es como decir a alguien te voy a convencer que existe Papá Noel más o menos hablar de Dios a los franceses viendo un joven que los multimillonarios Elon Musk Max Zuremberg los más reconocidos youtubers todos los hombres de influencia las modelos los líderes políticos los artistas los deportistas Hollywood todos los artistas todos se volvieron anti Dios y antivalores se podrían preguntar ¿será que realmente nuestra fe y nuestros valores son verdaderos? Espera un poco pastor mirá todo lo que es Europa Estados Unidos Canadá Occidente y aquí los sudamericanos ignoran de lo que creemos en Dios y los africanitos ignoran de lo que creemos en Dios el mundo está avanzando así le habrá dicho también a Daniel Daniel mirá la gloria de Babilonia mirá cuántos siglos hace dominamos el mundo y seguiremos dominando por muchos siglos más ¿quién es tu Dios? el de Israel el que perdió sus utensilios están ahí entre otros dioses entre Mamón entre Astaret ahí está sí ¿en dónde? en Jerusalén ¿Jerusalén? ¿y vos qué se hizo? juda una aldea ah sí y usted tiene la razón nosotros no ahora ya está ya está Daniel seguimos recorriendo Daniel bueno estas son las arquitecturas la tecnología el arte y Daniel como nuestros jóvenes hoy vengan miren los youtubers miren los 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 ricos los poderosos los influyentes los exitosos miren ¿quién cree más en tu Dios ni en tus valores por favor? ¿dónde está tu Dios? ¿dónde está tu Dios Daniel? ¿dónde está tu Dios? ¿tu Dios murió? ¿tus leyes murieron? ahora van a aprender las leyes los asirios de los egipcios perdón de los babilónicos ustedes murieron pero yo te decía ¿dónde están? yo y vos también joven puedes decir esto escucha que joven porque nosotros vivimos por nuestro momento y creemos que esto es todo pero hay miles de años después antes de nosotros y va a haber miles de años después de nosotros y te voy a decir una cosa ¿dónde están? pasaron imperios el egipcio el asirio el babilónico el persa el medo el romano todos tuvieron siglos de esplendor persiguieron al pueblo de los libros persiguieron al pueblo del libro a los judíos todos los imperios persiguieron a los judíos por su libro sin embargo todos estos grandes imperios pasaron hoy su cultura sus dioses sus ejércitos sus valores son escombros debajo de la arena del desierto pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre 2600 años después estamos predicando la palabra de Dios no la gloria de Medo ni de Persia no la gloria de Babilonia estamos predicando y hoy millones de seres humanos millones en todo el mundo desde hace miles de años hasta hoy se están yendo a escuchar una porción de la palabra de Dios en sus iglesias así que jóvenes todo este engaño que hoy la sociedad les quiere meter va a pasar si Cristo no viene va a pasar y la palabra de Dios permanecerá hasta que Él venga eso dijo el Señor todo va a pasar todo va a pasar pero como yo digo yo soy un pastor nomás soy un pastor ignorante pobre pastorcita chingada hace poco en una radio muy escuchada AM un sociólogo un intelectual no voy a decir su nombre si después quien es privado sabe quien es les digo dijo analizando la realidad actual dijo todo este movimiento que vivimos ahora LGTBIQ feminismo radicalizado aborto y todo era un creyente nada ateo el tipo va a pasar y por qué va a pasar porque es insostenible es insostenible y puso un ejemplo fantástico el comunismo por ejemplo a la fuerza aguantó 70 años pero el comunismo es antinatural e insostenible como esta ideología antinatural e insostenible ¿por qué? porque el comunismo que te decía todos tenemos iguales pero no somos todos iguales hay gente que tiene más capacidad que otra más inteligencia que otra más voluntad de trabajar que otra entonces si vos agarras un millón de dólares a todo el habitante del mundo en 5 años la riqueza van a oler todito otra vez a las manos que estaban antes porque uno va a agarrar su millón de dólares y va a gastar en una semana en la fiesta otro va a agarrar y va a invertir en un negocio otro va a agarrar un millón de dólares y va a agarrar y comprarse un auto y una estancia y después de un año ya se va a fundir su auto y su estancia otro sí que va a agarrar y va a lograr que otros 10 le den su millón de dólares para hacer trabajar y le va a llevar toda su plata o sea no somos iguales no poder a la gente decirle que sean todo igual por eso es antinatural y cayó así también esto va a caer es pues normal que uno diga soy binario la mitad de mi cuerpo la otra mitad soy un delfín con una foca autopercibida mujer no, no está no es normal esto va a caer si Cristo no viene no te preocupes el péndulo va a volver a su lugar todo va a pasar no lo digo yo lo dicen los sociólogos entonces jóvenes ustedes creen que al ver las youtubers jóvenes ustedes que creen que al ver las artista de moda esa es la verdad eso va a pasar como media como persia como babilonia como roma que fueron mil veces más que esto y están todos muertos y la palabra de Dios va a continuar así que atende bien a donde vas a aferrar tu fe porque es fe aferrarte al mundo y es fe aferrarte a Dios según Daniel que no te engañen que no te engañen ahora apareció por todos lados una chica cortado el pecho acá terrible que dijo española me auto percibí a los 12 años mujer me hormonaron me quitaron mis senos mis glándulas mamarias ahora vuelvo a percibirme nuevamente mujer me percibí a hombre y quien me devuelve mi cuerpo mi cuerpo está alterado mis hormonas y hay todo un debate en España que el gobierno le devuelva imposible verdad su condición de mujer a una niña que no puede irse decidir irse o no a la escuela a una niña que no puede manejar un auto sola a una niña que le tiene prohibido tomar alcohol a una niña que no puede votar el gobierno le avaló que se auto percibía hombre siendo mujer y le quitó el pecho y le hormonó para que sea un hombre y ahora está arrepentida algo serio está ocurriendo gente en el mundo entero no estoy loco si querés quitarle a Dios la ecuación no es racional siquiera lo que estamos hablando así también Daniel vivió en un mundo dado vueltas de cabeza no en la cultura no en la tecnología no en las grandes obras no en el arte en la fe y en la moral Daniel era un joven determinado y enfocado dice Daniel 1.8 y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebida ¿por qué Daniel no quiso comer esa comida? ¿por qué? él mismo dice ¿por qué? dían conmigo no quería contaminarse él dijo ¿por qué? escúchame bien le cambiaron el nombre él dijo algo le cambiaron la cultura él dijo algo le cambiaron el idioma él dijo algo le empezaron a enseñar ciencias de los de los medos perdón de los babilónicos él dijo algo le dijeron come este asado que el rey te manda no voy a comer ¿por qué? ¿quién decir por qué? porque la Biblia no dice nada con qué nombre vas a tener o no la Biblia no dice nada que vos aprendas culturas extranjeras la Biblia no dice nada en que vos aprendas las ciencias de otras naciones pero la Biblia era clara para él que no podía comer una comida consagrada a ídolos eso sí la Biblia dice en Levítico claramente que no se va a comer una comida consagrada a ídolos ¿qué significa esto? que Daniel le puso un límite él dijo vamos a ir acá vamos vamos a hacer lo otro vamos vamos a hacer aquello vamos y Daniel tenía 14, 15 años pero dijo vamos y no contra la palabra de Dios no hay cosas que sí podemos hacer por ejemplo ciertas ropas a usar no hay problema siempre y cuando usan una ropa escandalosa por la vida dice que tenemos ese pudoroso viajar a un lugar irte no hay problema me invitaron a un 15 a un casamiento va a ser un desastre la fiesta pero es mi amiga no te vayas anda mira estate ahí nadie te prohíbe pero cuando te inviten a pasar la raya de la palabra de Dios claramente expresada ahí ahí voy a poner un límite ahí voy a poner un límite especialmente a los jóvenes les digo a los jóvenes les digo aquí pongo un límite tenemos que entender eso nosotros que conocemos las escrituras debemos tomar una decisión como Daniel no contaminarnos enfocarnos ser luz y eso significa el carácter de fe la entrega el compromiso de búsqueda de obedecer a Dios hoy en día necesitamos más personas así especialmente en las nuevas generaciones necesitamos personas así personas que quieran reflejar un carácter santo y no contaminarse con el mundo de hecho el mismo libro de Daniel capítulo 11 versículo 22 dice con lisonjas seducirá a los violadores del pacto más el pueblo que conoce a su Dios se forzará y actuará ahí me gustó quien se fuerza y actúa el pueblo que conoce a su Dios se fuerza y actúa ahí no hay más contemplación el pueblo que conoce a su Dios así también el apóstol Pablo que dijo exhortó a los cristianos a tener la capacidad de defender su fe dialogando con los demás 1 Pedro 3.15 dice está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demanda el razón de la esperanza que hay en vosotros pero en que contexto dice esto le damos un poco el versículo 14 1 Pedro 3.14 1 Pedro 3.14 y después tengo una palabra más para los jóvenes el 3.15 le dimos recién sino santificada a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande la razón de la esperanza que hay en vosotros 14 más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia por Cristo bienaventurados sois jóvenes si se burlan y les persiguen por causa de Cristo ¿qué son? acá hay un montón de chicas jóvenes 15, 16 años 14 años y la edad de Daniel ¿cómo cuántos años tenés? párate un poco así era Daniel cuando le dijo a un rey no voy a comer tu comida así era para que entiendan nomás sentate papito 14, 15 años tenía ¿y qué dijo Pablo Pedro dijo escuchen jóvenes por tanto no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones una vez un hermano de la iglesia hace unos años atrás llega a una universidad para hacer un curso de seis meses y el primer día llega un profesor y dice habla no sé qué cosa política exterior no sé qué historia y dice bueno el tema por ejemplo del matrimonio con personas del mismo sexo que era el tema al momento me imagino que acá no hay más nadie que crea que no pueden juntarse a un matrimonio y adoptar hijos es una estupidez y miró así y nadie levantó la mano y no dijo nada entonces abrió y dijo yo estoy en contra y le dijo ¿qué? le dijo y empezó a hablar un debate generó y el profesor le dijo bueno vamos a hablar de eso en otro momento después y dijo no preparamos el profesor yo soy el único que cree eso que no está bien decir que es cristiano que es de Dios que dos hombres se junten que tengan la mitad levantó la mano ¿sabes qué pasó en esa mitad? todos dijeron yo seré el único idiota que cree que eso no está bien pero hasta que uno levantó un Daniel ah va a decir otro 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 en un mundo en un mundo donde cualquiera puede decir lo que les plazca ¿cuál es el problema que va a hablar de tu fe? el pastor Timoté me contó que en Francia está la policía del culto me dice un hombre que vive ahí ¿qué es eso? se le dice así de una manera irónica amigo hay una persona que recibe una denuncia y va y corrobora si es que el pastor o líder espiritual habló algo en contra del matrimonio homosexual o de la ideología de género y puede correr peligro de multas hasta tres meses cierre la iglesia esto no leí en Twitter un pastor que vive allá me contó ¿ustedes saben la libertad que nos estamos jugando? y lo que acá ya ocurre en cinco o diez años llega acá no puede hablar o se le cierra en la iglesia ya no podemos ni siquiera hablar de nuestra fe ni de nuestra convicción ni de nuestro valor pero yo le decía algo a los jóvenes que dijo Charles Pullen hace 150 años no tengas miedo a parecer tonto o débil o anticuado o desfasado ante el mundo por causa de Cristo por Cristo vale la pena ser tratado de tonto por el mundo o de débil o de desfasado Cristo vale eso y mucho más hablen de su fe ahora si a él le dice no me hable de tu fe no me importa y te ofende ni se te ocurra volver a hablarle la fe orá nomás porque el Señor es claro Jesús dijo el buen Jesús dijo no deis perlas a los cerdos porque lo pisotean y no queda ahí se da vuelta y te despedaza va a tocar tu indignidad tu vida tu integridad física porque la violencia es total y nosotros creemos que tu vida es carnal la Biblia dice se desatará un espíritu de confusión como vivimos la locura que vivimos hoy por lo que dice Romanos Dios los entregó a pasiones pregunzosas es por eso que hoy yo más que nunca tenemos que cuidarnos nosotros y a nuestras familias de la podredumbre que Occidente quiere meternos Daniel venció el temor venció la hostilidad ante la sociedad que le tocó vivir y marcó la diferencia y para combatir nuestras ansiedades y prepararnos para dar respuesta a aquellos que pregunten en primer lugar debemos poner a Cristo en nuestro corazón yo le digo a los jóvenes ustedes tienen que decidir y si ustedes no deciden allá ustedes porque al fin y al cabo sus padres morirán y ustedes se irán viviendo decidan hoy lo que ustedes van a hacer y miren y miren esto a mí me pasó en el mercado de abasto yo le estaba predicando a un primo mío y vino un tipo y entró en su tienda y miraba así la hierba que esto y dijo así de la nada porque la maldad atrevida me dijo de la nada esas son macanadas ese tema de la vida estupidece me dijo le miré así yo también no era pastor año 2001 le digo señor y que usted me da cambio tiro a todo tiré mi biblia así dice así dice señor disculpe tiré mi biblia ya está es una estupidez que usted me da cambio que me da cambio que decime hacerte cargo de mí ahora me convenciste que me da cambio y ahí me vino la palabra de Pedro a quien iremos solamente tú tienes palabra maravilla eterna al final sabe que se da toda la vuelta y volvemos otra vez a esto toda la hora pastor mi papá que era ateo tiene 80 años está por morir y que habla contigo si hermano que puedo hacer le veo a un muchacho así llegando con un bebecito así miro 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 quien puede ser ah se acerca a mí barba 42 años que te pasa pastor vos te acuerdas de mí yo empecé con usted allá en Lomas Valentinos y que pasó y me fui al mundo de Sartre pastor ahora vengo acá hasta mi bebé me divorcio mi bebé de Sartre quiero volver a Dios ¿a dónde iremos? solamente tú tienes palabra eterna así nomás así nomás es lo que dice la Biblia y hay que hablar claro termino con esto Dios conocía Daniel conocía a Dios él llegó de adolescente a Babilonia le cambiaron el nombre le instruyó en la religión babilónica la ciencia las culturas ajenas tal vez nunca más tuvo acceso a la escritura sagrada pero supo ser fiel a la fe de sus padres jóvenes mírenme jóvenes los que tienen padres cristianos con todo y su defecto mírenme jóvenes adolescentes que tienen padres cristianos con todo y su defecto honren la fe de sus padres no le va a ir mal en la vida porque si no vas a honrar los valores de un youtuber o de algún cualquier tilingo por ahí o de un Bad Bunny que se viste mujer y canta cosas como ríanse porque la otra suena es llorar y yo no quiero llorar hoy porque tengo una fe que prevalece yo voy a morir pero mi fe va a continuar y todos vamos a morir y la Biblia va a continuar hasta que Cristo venga hasta que Cristo venga no te desanime jóvenes nuevamente nosotros no vivimos tiempos tan difíciles como Daniel vivió y nosotros tenemos muchísimas más herramientas las que Daniel tuvo Dios busca a Danieles que se atrevan a ir contra corriente y honrar a Dios ante una sociedad enemistada con Dios y su mensaje ya le habré dado diez memes a la gente con esta predicada para burlarse de la palabra de Dios y de mí pero no importa me atrevo a parecer tonto retorado la otra de una mujer me dijo sos un fundamentalista sos un peligro para esta sociedad me escribió en mi DM yo le puse a ella le dije me honra que me diga fundamentalista le dije ¿sabe por qué? porque fundamentalista significa alguien parado sobre un fundamento de hecho Charles Spurgeon cuando murió sus dos hijos Thomas y su hermano mellizo crearon la revista donde imprimieron todas las películas que Spurgeon y repartieron en los Estados Unidos se llamaban los fundamentalistas los parados en un fundamento yo no estoy sobre la arena en la década de los 80 es virtuosa palabra causa a los extremistas árabes, islámicos etcétera pero es una gran palabra si hay algo que necesita al mundo bien entendido es fundamento es fundamento no te amilanes yo y mi casa serviremos al Señor que Dios nos ayude ponete por favor en pie gloria a Dios ¿cuántos hay jóvenes que tienen padres creyentes con su virtud y defecto honra la fe de tus padres te va a quitar muchos dolores de cabeza muchas bendiciones vas a tener en la vida si esto ofende a la gente afuera que lo ofenda ellos también dicen muchas cosas que lo ofenden a Dios y aquel que quiera que crea porque este es un grito desesperado ustedes a lo mejor se van a trabajar y entiendo van sus cosas profesionales gente pero yo desde mañana empiezo a recibir gente acá escuchando sus miserias mi matrimonio mi hijo los vicios que esto que aquello enfermedad transmisión sexual infidelidad todo el día yo sé lo que es la miseria humana porque mi trabajo es escucharle a la gente en las desgracias que Satanás hizo en su vida por no haber creído en la palabra de Dios en la mayoría de los casos por eso es que te hablo con este énfasis porque yo vengo una semana de un mes de un año no importa el año que vos quieras cargado de testimonio de los destrozos que hizo la desobediencia de Dios en la humanidad gente que viene que está en las redes sociales así sonriendo exitoso te vienen a contar tengo enfermedades en mi parte íntima producto de la de la promiscuidad estoy enfermo de esto tengo amargura estoy desanimado quiero suicidarme no se engañen Instagram tiene muchos filtros no es la realidad la realidad es obedecer a Dios y guardar su mandamiento eso dijo teme a Dios y guarda su mandamiento porque esto es del todo el hombre dijo Salom quisiera orar con ustedes cierran su ojo Padre te doy gracias por este mensaje que yo sé Señor te pido perdón si dije algo fuera lugar o si mi carnalidad opacó tu gloria pero tu palabra prevalece ante todo Señor que la gente tenga la capacidad de ser como Pablo de tomar lo bueno de desechar lo malo y recibir esta palabra este clamor de que cuidemos nuestras vidas nuestros hijos nuestra familia guarda nuestros hijos Señor Dios que ningún engañador entre en su mente Señor Dios y que esta palabra que hoy han oído sea una semilla que caiga en la tierra sus corazones y dé con el tiempo un árbol que dé mucho fruto al ciento por uno Señor te pido Padre que me fortalezca decirle Señor fortaleceme en medio de un mundo enemistado contigo ayúdame a ser sal y luz ayúdame a ser fuerte en medio de la tempestad ayúdame a ser un Daniel de mi tiempo que por más que haya soledad desarraigo por más que me sienta solo yo siga entendiendo y creyendo que el Dios de mis padres está conmigo que si estoy contigo no estoy solo y así como Daniel Señor me levantarás me harás una persona de relevancia Señor para mi familia para mi comunidad Señor fortalécele a los líderes que están en este lugar fortalécele a los maestros a los periodistas a los empresarios a la gente que tiene grande responsabilidad a los políticos Señor que se animen Padre a pararse firme delante de esta sociedad Señor y poder proclamar Padre tu palabra y tu verdad oramos en fe Señor y nos vamos en paz porque tu palabra es escudo alrededor de mi Señor lo hacemos en el nombre de Jesús Amén Amén damos un aplauso Señor que Dios le bendiga que el Señor le guarde y que tengan una gran semana Amén 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 Gracias por ver el video